Muy buenos días, bienvenidos al Despertador de este lunes, inicio de semana 3 de febrero ya, según el calendario, estamos frente al destacamento de los Minas. Amanecimos ahí hoy porque ya fue capturado otra de las personas vinculadas al crimen de la ejecutiva bancaria Yulisa Campos. Hablamos de que Miguel José Hidalgo Soler, de 19 años de edad, está ahí precisamente en ese destacamento de los Minas. Bueno, recordamos que ya cuatro se le dictaron medidas de coerción y que este sería el quinto, quedaría prófugo Maiki Terrero, quien desde que las autoridades dieron a conocer los nombres de los supuestos involucrados, está prófugo y no hemos visto señales de él. Un acontecimiento de mucha trascendencia, impactó en la sociedad dominicana en sentido general, no solo porque es la continuidad de una espiral casi ingobernable de crímenes y delitos en la sociedad dominicana, esa inseguridad que está en el tope de todas las encuestas, ahí sí no hay discusión posible. Y por lo tanto, era un acontecimiento de mucha trascendencia y singularidad, porque fue en su propia casa, ni siquiera fue asaltada en la calle, no hubo un tipo de violencia de género en su casa, tranquilamente la delincuencia fue a cegarle la vida a la banquera, de la cual se ha escrito y hablado tanto. Y precisamente hoy en el informe con Alicia Ortega vamos a ampliar esta información con respecto a algunos de los imputados, por ejemplo, Yeuri, que decía que no, que él en alguna ocasión fue apresado por un atraco, pero que él estaba vendiendo mitolín, pinón y detergentes con su padre. Bueno, en el informe con Alicia Ortega le desmontamos esta versión porque en diciembre fue apresado. Tenemos los testimonios de las personas que han sido víctimas de él recientemente, hace un mes y un par de días, en Navidad. O sea que el joven, la gran pregunta es por qué estaba en la calle, porque fue capturado en diciembre precisamente por estar atracando. Eso y más en el informe hoy a las 9 de la noche. 12 horas, 12 días y 21 horas para la batalla electoral. La batalla electoral.